Olvidaremos todos esos momentos que juntos pasamos Te juro que yo no podré olvidar Nuestra venganza es prioridad Celebraremos que todo termino por tu boca al barato Si quieres te besa, si quieres, si quieres un poco más Porque tú, cuando yo estás, cuando estarás, puedes estar Mira, pues solo el sueño me atrevo a matar Porque tú, cuando yo estás, cuando estarás, puedes estar Esta parte se la sabe Ok Ok ¡To de rojo te besé, rocita por tus ojos sin tu piel! Te rojo te besé, rojo sangre! ¡Cuál es tu! Te rojo te besé a tu ojos sin tu piel! ¡To de rojo te besé, rojo sangre! De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre De rojo te ves, rojo te ves bien De rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien Ahora solo tengo amor Porque tú, donde ya estás, donde estarás, puedes estar Y en este solo sueño me atiendo a malos pensamientos De rojo te ves bien, rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien De rojo te ves bien, rojo te ves bien